¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, Katherine. Cuéntame, ¿cómo te sentiste con las preguntas que le hiciste al señor Don Víctor González? Muy buenas tardes, Kaylin. Yo principalmente me sentí muy nerviosa porque al estar en un escenario y ver a tanta gente mirándome esperando que nada salga mal, es mucho el nervio que se siente. Y lo otro que también sentí fue mucho halago al poder entrevistar a una figura pública tan importante. Don Víctor, ¿qué le pareció el nivel de las preguntas de los periodistas? Muy bueno, muy bueno el nivel de las preguntas porque abarcó desde lo que hacemos en Rancagua hasta preguntas de política nacional, ¿ya? Del nuevo sistema de misión escolar, de la gratuidad en la educación, así que muy bien el nivel de las preguntas. Los felicito a todos. Queríamos preguntarte a ti, Fernando Zalagarrieta, que nos cuentes, ¿cuál fue tu lugar favorito del colegio? El patio donde jugaba el fútbol. El juego abajo del fútbol. Quiero escuchar un fuerte aplauso porque ahora vamos a ver las notas que realizaron ustedes. Fueron que la gente académica, la gente de los colegios, el trabajo de los colegios, el trabajo de los colegios y el trabajo de los colegios. Hola, tiana, 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 tiana. Felicidades de los colegios, sí, pero muy bueno, de nuevo la felicidad. Aplausos, fuerza para los cuatro colegios y con potencia por el colegio de los colegios. Fueron que el esfuerzo y la relación para los caras. ¿Puede opinar usted sobre el fenómeno de inmigración del cine? Hace poco nos terminamos de que mi Polini ha fallecido, es preparador físico de la cereza. Yo practiqué con mi papá, suponiendo que mi papá era Don Bruta Barrieta. Cuando uno quiere llegar a un punto y se lo propone, lo más probable es que así suceda. Abracen sus sueños, luchen por ellos. ¡Fernanda Jorge! ¡Fernanda Jorge! Nada, felicidades a todos. Continúen luchando por sus sueños. Si quieren ser periodistas, continúen luchando por serlo y al mismo tiempo gracias por permitirme estar aquí junto a ustedes. Tenemos, creo, el futuro del periodismo chileno asegurado si siguen habiendo generaciones como las de ustedes.